¡Gordito! ¡Qué guapo! ¡Qué gato! ¿Quién es? El Mario Simarro. Esto es de Gavilanes. Esto es Pasión del Gallinazo. Aquí estoy yo. ¡Miren estas cuatro bellas damas de la Ocaya! Bienvenida a Paulina. Recuerden el nombre de las niñas, por favor, porque sí, yo me olvido, yo me olvido. Hola, es Jocelyn, Michelle, Paulina. Acá, hola, Pepito, siga, por favor, siga. Paulina y Valeria. ¿Ya le saludó? ¿Ah? ¿Ya le saludó tal vez? Yo ya saludé. ¡Querubín! ¿Querubín? ¿Usted ya saludó? ¡Querubín! ¿Querubín, por favor, ven, por favor? ¡Querubín, por Dios, mis modales, chicas, qué pasa, querubín, puestal! ¡Majadero eres! ¡Ven, saluda! ¡Mucho gusto! Se les presenta a chicas de querubín, soltero. ¡Oye, oye, ñaño! ¿Qué le da esto, Fermá? ¿Qué si no tiene nada que ver aquí? Usted está perdiendo en acción. ¿Por qué es un avión? ¡Un avión! ¿Verdad por qué es un avión? Oye, yo noto que la cocina está como que muy amplia hoy día. ¿Podemos hacerla más chiquita hoy? ¡No digo, digo, no! ¡Ah, no, no, no! Está bien, está bien, está bien. ¡Bienvenidas! ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Bienvenidas para la cocina del gordo. Niñas lindas. No sé qué me acaba de pasar, pero me acabo de... ¡Me acabo de animar al dispensador! Ven a ver, ven a ver. Ven a ver, Martín, Martín, Martín. Yo se decía que me mojaba. ¿Qué se decía que se mojaba? Sentía un frío medio extraño. Sentía un frío en la espalda. Sentía un frío en la espalda. Que le decorrió un frío extraño. Estos le faltan para bajar la temperatura. Ya, muy bien. Castigo divino, le mandaron enfriarse. Ahora sí nos vamos a enfocar ya en la cocina mientras me exprimo. Hoy he venido medio manincho a todos mismos. ¿Qué nos ha traído a presentar el día de hoy, niñas bellas? Bueno, gracias por la invitación. Y venimos a entregarles un tesoro para nosotros. Lindo. Entonces, es nuestro sándwich espectacular que se llama Los Vaqueros. Muy bien. Como el nombre de nuestra empresa. Y vamos a empezar a preparar. Vamos a preparar el primer sándwich, ¿ya? Adelante, entonces. Preparación del primer sándwich para lo cual necesitamos, ¿qué? Necesitamos un pan especial. Un pancito, bien. Sí, gusanito de ajonjolí, qué lindo. Todo sabes, Esteban. No, no, no. Pues sí, es de ese. Sí, sí, sí. Ya, tenemos una salsa especial, nuestra salsa mágica. Un ingrediente. Solo un ingrediente. Uno ya, uno de varios. La mayonesa. La mayonesa. Sí, es. Una mayonesa verde especial. Especial, súper especial. Patentada por estas bellas hermanitas de Lizondo. Eso, como en la novela. Y ahora. Ya, tenemos con jamón americano. Ya. Un exclusivo jamón americano. Tenemos queso cheddar. Ya. Muy bien. Y luego de eso. Ah, vale, es de dos pisos. Sí. Me gusta, me gusta. Para que tenga un sabor más fuerte. Sí, para mí el sándwich debe tener dos pisos y como cuatro de su suelo. Si quieres, póngale nomás, no hay problema. Póngale, póngale más. Eso, eso, échale, échale. Qué maravilla. Muy bien. Entonces, este es un sándwich de sus especialidades, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo nació este negocio? Las cuatro están siempre ahí. Ustedes así, uno va y les descuenta a las cuatro. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, somos un grupo más grande. ¿Más? Somos más. Hay más, chicas guapas. Y somos chicas superpoderosas de aquí. Solamente para las degustaciones y para las ventas que estamos haciendo las entregas a domicilio actualmente. Qué bonito. El último ingrediente fue salami. Ah, muy bien. Un salami. Qué rico. Primer sándwich listo. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Y va el plato. Va el plato. Va el plato. Señora y señores. Bien, querubí. Más adelante. Oye, manicho. Dile al manicho que ve consiguiendo el capeador, hermano. Que acá de este lado todo. Muy bien. Más adelante el siguiente sándwich. Lo dejamos en suspenso y volvemos con estas guapas chicas, caray, canijo. Más adelante estaremos con ellas, canijo. Acá estoy. Muy bien. Señores y señores, volvemos con estas bellas damas a la cocina. Y vamos a preparar un segundo. Un segundo de sáclate, Pepito. Puede cambiarme de toma un ratito que tengo una misión especial para el Pepito. Ahí está. Sáclate, ñaño. Estamos diez, no importa. Sáclate, sáclate. Tengo una misión especial. Volvemos. Volvemos a la cocina de go... Tengo una misión especial, negra. Aguante, darte un rato. Podemos hacer... Bueno, podemos hacer la audición, por favor, para... Miren, está hasta con la camisa, hermano. Ven acá, hermana. Haga la audición a Cruzcaya y Orozco también. Para los sándwiches. Oye, ven acá. ¿Aquién está? Odiósate, vuelve. Ya. Vení. Hágale, hágale, Gordito. Ya me atas vos. Ya me atas. Ya, niñas lindas. Volvemos a esta hermosa compañía y a esta delicia de sándwichito. ¿Cuál es el siguiente sándwich que vamos a preparar? Adelante, por favor. Cuéntenos. Bueno, les comentamos, vamos a hacer el siguiente. Tenemos una salsa picante especial. Ah, muy bien. O sea, esto es picantoso. O sea, esto es picantoso. Súper picante. Ah, ya, muy bien. Por si acaso, para los que les encanta... A mí me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan que piquen estos. Ya, lo picoso. Entonces, vamos a preparar el siguiente. Adelante. Adelante, siguiente sándwich, por favor, viene con todas las de ley, con salsa picante. Está picante. ¿Todos los sándwiches tienen esa salsa base, tal vez? Sí, también para recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Los Vaqueros de C, y también en Instagram. Muy bien. Oiga, la voz le estaba preguntando algo, mi niña Bella Pauli. Repite vos. Así es, mi querido gordito. Así es. Me encanta la sobriedad de la voz. Así es. Efectivo. ¿Todos los sándwiches tienen esa salsita base? Ah. Que si todos los sándwiches tienen esa salsita que le pone, creo que es una salsa base. Sí, exacto. Sí, todos tienen esta salsa especial. Nosotros tenemos solamente este tipo, es una especialidad poco gourmet, entonces cuando le prueban es un sabor sensacional. Tendría que probarlo, tendríamos que probarlo. Tendríamos que probarlo, ahí viene la salsa picante, mira tú, es una salsa picante especial, que ha sido traída así con todos los picantes ahí de los tomates y los chiles. Ahí está, miren ustedes, este sí puedo probar, ¿verdad? Sí, por favor, por favor, por favor. Cierto, ajá. No me simpatizas, Cruz. No me simpatizas, Cruz. No me piensen a la Cruz. Ok. Se viene, antes de, echémosle una, voy a buscar un cuchillo para echarle una cortadita. Listo, vea gordito, ese sándwich. Olé, ¿dónde está el cuchillo? No, no hay el cuchillo de sierra, manito. Ya está, ya. Muy bien. A ver, vamos a dar el visto bueno, mi querido gordito. Querubín, venga a probar, mijo. Venga a probar, mijo. Después viene el panchito y no deja nada para mí. A ver, vea gordito. Venga, oye, cortalo con sus lindas manos, por favor. Listo. Nos vamos a quedar probando estos deliciosos sándwiches que han traído estas guapas niñas. Y mientras tanto nos vamos a ver, canijo. Prueba, canijo. ¿Y si tiene narizito? Claro, ñaño. Nos vamos a ver el menú del cuchicheo. Adelante. Qué rico, ve, qué rico. Gracias, ñaño, gracias, ñaño. Y en la cocina también vamos a hacer ojitos. A ver, ojitos, a ver, ojitos. Ojitos. Ay, qué lindos los ojitos. Ojitos, ojitos. Miren esos ojitos. Ay, qué bonito. A ver, usted, enséñale cómo se hacen los ojitos. Qué lindo día. Qué lindo día, qué lindo día este viene. Muchísimas gracias por estar aquí, agradecerles a ustedes, mis niñas. Hemos probado los sándwiches tan buenas a salsos. ¿Algo que quiera decirle a la gente ya para despedir el segmento de cocina? Sí, por favor, síganos en Facebook como Los Vaqueros. Nuestra marca está conociéndose ya desde hace un mes y son espectaculares. Los días viernes estamos haciendo promociones. Las entregas son a domicilio y sin recargo. Y gracias por la invitación y espero que les haya encantado todos los sándwiches. Riquísimos. Siempre bienvenidas, un aplauso a estas guapas invitadas que hemos tenido en la cocina también. Caray, canijo, me encantó. Me vea súper bien. Me encantó. Próximamente Cruzcaya Orozco le vamos a mandar también a él. Claro, me van a hacer uno vegetariano a mí. Martín. Sí. A ver, pruebe Martín, por favor. Pruebe Martín. Por favor, a ver. Pruebe, mijo, pruebe. Yo voy a probar este. Échele muela, échele muela, échele muela. Este es de pan con pan. Ese todavía no está eso, por favor. A ver. Eso, Martín, hágale. A ver, su veredicto, Martín. Loto, ¿no? Qué rico. Sí, ¿no? Qué rico. Yo no puedo. Caray. Esto es lo que se pierde. Muy bien, gracias, un aplauso, gracias por estar aquí. Nos vamos con otra niña guapa. Ojojitos, Cariago. Pura mujer guapa en este canal.